Hola chicos, buenas tardes. Espero que hayan terminado la actividad del día de hoy, que era una lectura de la página 160 y 161 de su libro de texto sobre el tema de las ecuaciones químicas y la ley de la conservación de la masa. Después de esto, ustedes iban a transcribir en su libreta pues lo más sobresaliente de ese tema, lo que ustedes hayan entendido, y realizar otra actividad que eran unas ecuaciones químicas donde ustedes iban a separar los reactivos y los productos. Bueno, aquí yo les... lo más importante de este tema pues es que para que se lleve a cabo la ley de la conservación de la masa, la ecuación química debe estar balanceada, ¿sí? Recuerden que balanceada es tener el mismo número de átomos y moléculas de un lado que del otro, ¿sí? Bueno, los coeficientes estequiométricos son los que nos ayudan a balancear la ecuación química, es decir, nos aseguran que hay el mismo número de cada tipo de átomos antes, o sea, en el reactivo y después en el producto. Ok. Bueno, ahora aquí yo les... solamente les realicé el ejemplo de una sola ecuación química. Tenemos aquí el C2 de CO, ¿sí? Más oxígeno y nos da como resultado 2CO, ¿sí? Carbono y oxígeno, o dióxido de carbono. Ok. Los reactivos recuerden que son estos. Tenemos dos carbonos, aquí los tenemos. Tenemos este 2 que nos indica que hay dos, dos moléculas de carbono. Y ahora vamos a contar los oxígenos. Aquí nos dice que tenemos 2. Este número estequiométrico que está aquí, el coeficiente, es para el carbono y es para el oxígeno. Entonces me dice que tengo 2, pero acá también tengo otros 2, donde me está indicando este subíndice. Entonces 2 por 2 tengo 4, ¿sí? 4 oxígenos. Ahora, del otro lado, me está diciendo en el producto que tengo 2 carbonos y tengo 2 por 2, 4 oxígenos. Por lo tanto, esta fórmula está balanceada. Hay el mismo número de masa tanto en lo reactivo como en el producto. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, que tengan bonito tarde de descanso. Gracias. 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 Gracias.